¿En verdad lo eres? Agarra el Silas Que voy a pelearme por la lágrima ¿Cuáles son los mejores ítems de una Kai'Sa? Verdugo el Gigante, Ginzo y Daga de Static Puedes llegar a sustituir el Verdugo por un Sable Pistola, por ejemplo, también O alguno en general, cualquiera de los tres por un Sable Pistola Ay, yo quiero que roguen cabezas Ay, cabrón Mira, tenemos Garra Dragón, la voy a armar de uña Dale, dame Jinx Playa, lo que yo quiero contigo ¿Reven Carries viables sin aumento? No mucho A ver, ¿cuál es el problema de eso? ¿Qué pasa si no dan aumento de... En el primer aumento no dan heroico y en el segundo aumento tampoco dan heroico? Puede que en el tercer aumento den heroico Entonces, ¿qué ficha es buena? ¿De coste 4 o coste 3 en Draven? Ninguna Por ahí, evasión de Jax sirve más o menos De coste 4 ninguna Y coste 5 solamente uno de Leona El de soporte Entonces, si no te sale eso, es muy jodido A ver, ¿hacemos esto? ¡Ay, no! ¡Ay, no, brother! ¿Por qué me trata así el juego? Yo quería hacer esto y esto y esto Titanica Ok, por el momento lo dejamos ¿Tú eres? Admin Ok A ver, puedo tener un buen level 5 A level 5 metemos esto y ya está Tenemos fuertecitos Pero, bueno, x, 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 x ¿Coste 4 de Zed? No No, no son tan útiles O sea, no le sacas tanto provecho O sea, lo mejor es tener aumento de leasing, de malfight, de Draven De gunplan a las malas Día de paga por ahí Este Y de bien fuera de Leona El de que recibes 25 menos de daño, una cosa así Sí, era enlace cibernético Pero, es que tengo una cosa Como vi el Jentech Y vi que tenía Me da una Annie Y tenía pop Y dije, ok, es un buen early game Con garra dragón Pero no esperaba que la tienda hubiese doble Jinx Si no era enlace cibernético siempre Y jugar Miss Fortune Ángelberto, gracias, güey Gracias por el Prime Gracias por los dos meses ¿Dos meses? ¿Dos meses? Yo te hacía que te he suscrito como 40 veces, güey Que estaba viviendo una mentira Estaba yo viviendo, pero en una vil mentira Ángel, muchas gracias, güey Es otra cuenta Ah, ya Yo te lo juro, es que No sé Me triplé raro, güey Gracias por la super, hermano Muchas gracias Gracias, güey 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 A ver ¿Qué queremos de aquí? Lagrimation Lagrimation 3 de oro no es mala Somos buenos yentes Fulpicados Hay talons, hay jacks al 2 What the fuck Oye, estoy triste la verdad porque hoy no han tocado Apenas este Hoy no han salido ¿Cómo se llaman estos? La resistencia, güey No he podido jugar la resistencia Día triste, güey Para la panadería Dos talons al 2 Ah, bueno, chingo a mi madre Un jacks al 3, ah, bueno, chingo a mi madre Ok, quiero ¿Sabes qué voy a hacer esto? Confío en que Annie no camine Y Talon le salte Pero creo que si camina igual, ¿no? A ver, vamos a verla Si camina, güey No sirve nada eso ¿Qué coba? Estaban diciendo cosas suces mientras no estabas Sí, sí, ya sé Ya sé que sí son ¿Para si vas a hacer el top 1? A ver, tenemos buena Buena salida, eh Tenemos buena salida O sea Tenemos dos sinergias que pueden hacerse Pueden ser muy fuertes Puedo meter bromistas A la que me salga Zoe Tomas cositas Se me confesó una profesora en la secundaria Ahora tengo 24 años Eso fue hace dos días Qué loco, ¿no? Loquísimo ¡Wow! Oigan, se me tocó un café con una conchita A ustedes, ¿no? ¿No se les tocó una conchita? Qué buenos objetos, loco Qué suerte estoy teniendo con los objetos Y mira, ahora me dan Zoe Con cara de nena buena pero bellaquita ¿Vendemos Annie? No, ¿verdad? Mira, doble Sojin Soy full cerdo el día de hoy, eh Vendemos esto y hacemos 40 de oro Loco, es que yo la vendería O sea, no puedo jugar 5 oyentes Ah, no, sí puedo Si me dan Lulu Ah, no, no la vendo entonces Si me dan Lulu Ya juego los 5 ¿Y cómo le hago para eso? Tendría que quitar A estos dos Uy, no sé yo, eh No sé yo, eh ¿Qué harían ustedes? O sea, es que tenemos ahí las dos Nasus 2 Y Escuadrón Animalía Que es fuertecillo Ojo, Miss Fortune Con Escuadrón Animalía Y la juego con Zoe Con Zoe y Annie No sé, la meta No sé qué chingas O sea, es subida de level A lo desgraciado Objetos de Pandora O Uh, Megamorfosis Tenemos Nah, Megamorfosis No me sirve mucho ahorita Solo tenemos 2 coste 4 Objetos de Pandora Ya tengo objetos buenos Así que no Corazón de Animalía Y me da una Jinx Al 2 Loco, me voy a terminar De hacer una compu Bien pinche marciana Pero vamos a agarrar esto Ah, mira De hecho No está mal, ¿no? Porque Ahora puedo hacer esto Ah, es perfecto, brother Dios mío El hombre más inteligente Del mundo Él es Reed Richards El hombre más inteligente Del mundo 6 6 8 Nah, hermano Soy re inteligente Mi IQ es Mejor al promedio 3, 6, 7, 8 Nah, soy buenísimo ¿Qué va el tercer objeto en Jinx? Depende de la partida Puede ser Verdú el gigante Rompeguardias Gorro de Rabadón Recordemos que serán objetos Para una Miss Fortune O para la misma Zoe O una Soraka Vi que bonita compo tenemos Ahora es cuando la troleo Y termino top 6 Algo así Bastante feo, la verdad Oye, o hacemos esto Tuki, Tuki O sea, Tuki ¿Qué será más fuerte? ¿Esto? Pues que esto se me hace fuertísimo A mí también me da la sensación Que esto es mejor que 5 Yentech Además que Annie y Lulu Están al 1 Pero es que A ver, específicamente en esta ronda Una Warmox y una Sunfire Es muy fuerte Probablemente si sea mejor Que un Asus al 2 ¿Pero cuánto es de esto de daño? 25% más Es que si es tocho, chaval Es tocho, chaval No estoy seguro No estoy seguro que hacer Me gustan dos muchachos No, Jinx What the fuck? Se fue esta Júpiter No, que falsedad de ronda ¿No es más daño 5 Yentech? Sí Si tuviésemos objetos En los propios Yentech Pero tenemos objetos En los Animalía Si agarro espátula Me juego una Miss Fortune Al 3 y a la mierda Todo, eh No, casito No, Moon No, Moon No, Moon Oh, que hija de No, vamos a meter Esto Bueno, a ver que objetos son No, definitivamente sí Vamos a hacer esto Hay una cosa Obviamente soy fuerte Porque tenemos doble 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 corona, ¿no? Pero eventualmente En algún punto de la partida Nuestra compo decae Quiero pensar Por carecer de aumentos de combate ¿Será que sale aumento heroico? Aumento de Miss Fortune Sería buenísimo Quiero saber cuántos están jugando Estas fichas A ver cuántos más van a jugar Miss Fortune ¿Vas a jugar otra vez Después de esta? Sí, todavía Unas dos más Posiblemente O tres o cuatro Uy, mira O sea, él es duelistas Él es Draven Él es Aún no sabe Él es daño físico Él es Jax Ok, nadie va a jugar Miss Fortune El problema es que hay un par de combos Que me van a hacer counter A ver Y entonces va a ser Verdugo el gigante Verdugo el gente contra este es bueno Contra este Contra este Contra... Ok, va a ser Verdugo el gigante Va a ser Verdugo del gigante Entonces cinco oyentes chillano, ¿verdad? César, estoy probando a Pelius Y la mejor arma según mi criterio es la La mejora prismática que al segundo ítem te da otra ¿Aplicaría con los Jentech? Sí, sí aplicaría Orsus Sí aplicaría También los dobles guantes Por ejemplo, el doble guante Te lo cuenta como tres objetos Pero recuerda que solamente son los campeones Jentech Qué buenos objetos, che Eso de dos Metemos esto Esto es Warmox y Static O sea, Spark Chispayónica Warmox para ti Espérate No, no debí vender... Bueno, da igual No debí venderani Porque si ahorita dan De coste cinco y manden uno Sí cambia la compo a cinco Jentech Mejor ¿Priming es mejor tanque que Silas? Sí Morir o Zoe No, no, no Hay que armar objetos Para seguir siendo fuertes Además, no sé si todavía Si voy a jugar Zoe Toda la partida El promedio de edad de viewers Creo que como está entre los 10 El otro día... O sea, en YouTube me marca Que son entre 18 a 24 años En YouTube al menos El promedio O el mayor porcentaje No el promedio El mayor porcentaje Ok, no hay aumento heroico Quiero adrenalina al cazador Bendición celestial O implante Implante no Bendición celestial Le podemos sacar mucho provecho Más que esto quizás Pero me gusta más adrenalina Mira, es que me dieron Nunu, brother Oye, si hacíamos un Fast 9 Full picado 44 Uy, meto esto A la chingada todo Ay, me vale madre La vida entera Hush Y valor del... Ok Me vale madre todo, güey Si ganamos, vendemos esto Y nos vamos al 9 Como full cerdos Me da igual gente Quiero ir fuerte Quiero ir chetado Ay, este está muy chetado De hecho Uy, uy, uy Si pierdo la ronda Neta que desinstalo Cierro el directo Si pierdo esta ronda Me va a oler horrible Si pierdo esto Voy a perder toda la economía La racha Las ganas de vivir Si pierdo esta ronda Cierro directo Lo he dicho No es broma No es broma, eh Ulté a Jinx What the hell Vamos los pibes Y me dan 9 de oro El Shroud Lo quiero En... Toma Pega duro la Jinx, eh Yo que quería que cerraba directo Cesar Ricker te regañaba por eso Él dijo que solo bajar De 30 de economía Solo bajar hasta 30 Quiero guantelete O la Miss Fortune Y el server double gigante Uf, la Miss Fortune sería riquilla, eh La Miss Fortune espadón Me la repone, brother On Luffy Estos son a medio de On Luffy, ¿no? Tiene 5 Yentech con Nunu No es siempre los dos objetos a Nunu Eh... Se lo escuché a algún challenger Yo no soy challenger Y yo he dicho muchas veces eso, eh Este, no No siempre O sea, en este caso en específico no Porque como tengo la Jinx Con 5 escuadrón animalía Tengo muchísimo daño Entonces Algún objeto se lo quiero poner a ella Para que Para que, pues Haga mucho daño Nunu ¿Qué tanto daño está haciendo? No hizo apenas nada Entonces prefiero no dárselo De hecho acá está mal Es Hosh acá Sojin acá Quiero comprar estos Jinx para resetear a... Miren ¿Qué? Tengo Riven, güey Tengo los 7 Probablemente se vaya a quitar entonces los 5 Yentech, eh Es directamente jugar los 7 escuadrón animalía Mejor Quito Lulu, Poppy Y meto Riven Riven Miss Fortune No voy a ganar defensor, pero da igual Mira el Silas Lock, aguanta ¿Se curó full vida? ¿What? Ah, por adrenalina, claro Sí, voy a jugar 7 creo Por sobre 5 Yentech Es que ¿Cuánto es de daño más? Son 25 más ¿Qué objetos son? Uf, es que A ver, contra... No, es que no me sirven mucho los objetos contra ellos Quitar estos y jugar así ¿Es solo una Riven? ¿Es solo por las aislas? O sea, sí, no Aislas aún no hace su trabajo Si te das cuenta Evidentemente Riven 2 ya sería mejor Pero mira, Aislas aún no... Aún hace su chamba Entonces, si no tengo que rolear Por mejorar la mesa Mejor Aturdimiento Jinx Nice Uf Vuelve mañana A ver qué consejo te tengo No es cierto, güey Gracias por el Prime, hermano Muchas gracias por esos dos meses Oye, es que también Llegaste tarde porque ¿Cómo se llama? Justo di unos consejos para Revisar ahorita un perfil De personas que estaban en diamante Oye No vi ni siquiera se vea arco Ocupaba el verdugo aquí Acabo de trolear Acabo de trolear, gente No, no, no ¿Había arco? ¿Había arco en los objetos? Sí, había un arco No mames, brother Me distraje Con... No, no, bro Ahí matábamos a todo el mundo con verdugo No La re chupo Miss Fortune Bájate el calzón Ya Dale, hija Dale, ulti Miss Fortune ¿Quién ocupa a Verdugo el gigante? Y se muere Y se muere Nah, yo soy él Y desinstalo insta Yo soy él Y desinstalo Nah, pero no la subo al dos Porque no tiene arco Necesito un arco aquí O sea, necesito un objeto completo Por desgr... Es que qué p***o soy Qué pena, brother Qué pena, brother Pero bueno Voy a subir y me treco Qué pena ¿Por qué la vendes? A ver, a ver, a ver Lo digo para quien no entendió Por qué me la vendo Sí, no tengo una Miss Fortune al 2 Tengo 81 de vida Soy nivel 9 Me va a volver a salir Tiene un espadón Que no quiero en ella Ahorita que toque objeto completo Ya le busco un objeto completo A Miss Fortune ¿Ok? Puedo perder un par de rondas No pasa nada Ponle el objeto oyente Si yo no Miss Fortune La subes de nivel Y se le sale el espadón Ya lo sé, güey Lo que me molesta Que piensen que soy tonto ¿Tú crees que yo no sé Que se puede hacer eso? ¿Eh? ¿Tú piensas que estoy güey? O algo así Obvio que se puede hacer eso ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no sabe que eso se puede hacer? Todos sabemos Que obviamente Si le pones el objeto Yentech Se le sale El incompleto Ok, digamos que lo olvidé Olvidé que eso puede suceder Olvidé que existe esa interacción Oye Ya mucha broma Pero tengo en la mesa el 1 ¿Verdad? Hay que sacar cositas al 2 A la mierda Miss Fortune Con Miss Fortune Dos destros se ganaba El emblema Yentech Cuenta como objeto Para la pasiva Afirmativo Camarada Oye Yentech Tendrá valor aún O sea ¿Puede que sea mejor Hacer esto? Pierdo As Es que siento que Burgot puede ser mejor Que mantener Tres bromistas Michelin Comuncler Esa prueba de bala Bowling Estamos bien Estamos trendy Oh mira Directamente Vamos a hacer esto Soujin Bueno Acá justamente Esto es bueno Uf Reven 1 Por cierto Ponemos un Echo 2 También Para pasar los objetos De Silas A Echo Está vivo Ya cayó en la noche A la vez Se la ve Ni la lento Que ataca Es Windy Es Windy Efectivamente Dale Top 2 Digo Top 4 Quita Las Nasus Es que perderíamos 25 de portabilidad Aunque puede que valga La Es que No vale la pena Más que con Legendales al 2 Baby Yo no sé Tú Pero Yo estoy En pique Tú Quiero una Reven Ahora para quitarle Los objetos Que tiene Pensé que hacía 5 de oro A la bestia Doble Mago de Batalla No 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 Ultea Ultea Echo Acá Echo Ultea Ultea Gracias al cielo Echo Sí Creo que sí vale la pena Perder ese daño Pido perdón Gente Pido perdón Por Sé que más de uno Debe estar ahorita Pido mil disculpas Sé que a veces Puedo estresar Sé que a veces Puedo llegar a estresar Lo sé Y pido perdón No te preocupes César Yo estoy jugando Mucho peor No te puedo juzgar No, no estoy Mueve ni jingiga Estoy en modo troll Brother ¿Qué pendejas Estoy haciendo? Estoy haciendo Jugadas muy dudosas Echo te carrió Sí, sí, sí A ver, también te digo La primera ulti de Echo Fue troll O sea, ultió como que Hacia acá En lugar de al centro Te vuelta el perreo No estudian la jingina Pero mami Habla de élite Voy contra él O sea que prefiero Doble Burgos Antes que doble Fiddlesticks No es cierto Porque ahorita me van a dar Fiddlesticks al 2 Tuki No es cierto Viene en este roleo Tuki Lo sabía ¿Cómo lo sabía? Lo malo que mi Fiddlesticks Quedó lejísimos Esto es un problemilla A ver si un ulti de Draven Lo activa por accidente Uh, tenemos rompeguardia Para Urgot Bueno, ese murió Siento que ulté ya Fiddlesticks acá Dale, dale, dale Fiddlesticks A él, a él, a él Nice Sojin, 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 sojin Sojin Vámoslo, pife A ver, ¿qué eres tú? Ok, duelistas Easy peasy Lemon squeezy Va a agarrarse Firo Pero pues O sea, no puedo hacer nada Contra eso ¿Él tiene escudos? No Ok Ah, es doble guante Es doble guante Y seque Esta noche voy a desearte El rey millón Ay, no pudiste usar El zéfiro Nice Tuki Destrozamos Ultis de Burgot No No se muere No se muere Era resetear eso Ay, es que mal estoy jugando Estoy jugando full ¿Saben cómo estoy jugando? No, estoy jugando full Este, pinche Ya Eso Estoy jugando ya Pinche Todo Robótico Estoy jugando Haciendo las cosas Ya por intuición No estoy ni pensando Ya un segundo He perdido Toda la humildad posible Ok El zed llegó a línea trasera Literalmente Me cultea Mames Me lo one shot Tío No pasa nada Tranquilos Se va a estabilizar La siguiente la ganamos No se repite esto Ya no me queda nada Por subir al 2 Más que otro Burgot Otro Filtix Por ejemplo No 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 Y por un segundo más No voltea casi Nice Vámoslo pibe El anterior me quitaron 50 Quiero pensar que por este top 1 son otros 50 Los recuperamos Claro que sí Dale jueguito 41